Y le empezamos partida nueva. Vale, fácil, normal, difícil, creo. Yo normal, soy medio. Lo digo siempre, ya tenemos tiempo de jugar a otras dificultades. No he visto nada del juego, sé que es un rollo shooter, pero sé entre poco y nada. Y sé que no es un juego precisamente grande, de un estudio grande, ni mucho menos. Que sé que no es un pepino, que yo lo sé, pero... quiero jugar. Me apetece... jugar. Pursa cualquier botón para continuar, si le doy igual, mejor. Además, es verdad que la historia del futuro no ha sido contada tanto, tanto, a ver si es película... No ha sido súper bueno. Hay un reloj... ¿Dónde está? ¿Cómo tiene que ser? De un... de 800. ¿Van a ver qué? ¿Qué? Come on, come on. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde está el resto de la resistencia? ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? No, 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 no. No, no, no. I'm through. ¿Eso es privado, Jacob? Yo sé quién eres. Hay un punto de evacuación en el otro lado del hotel. ¡Nos necesitas llegar ahí! Si, es un punto de evacuación, pues... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es el canal, que está en la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, escapa de pasadera. Agradece... No importa. Ahora mismo tienes que encontrar un camino para salir de ahí. Esto es todo utilizado. Chicos, seguido con respecto a las cuchas maderas. Vale, botiquín. Ya veremos cómo tenemos que curar. Vale, vamos a hacer triángulo para curarlo. Vale, tengo que ver qué hacer. Creo que al menos... Vamos a... Ya así. Recursos de comercio. O sea que también vamos a tener que comprar y vender cosas. Vamos a hacer más armas. 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 H.K. Arial flying by. Don't let it see you. Alright, I left something ahead for you, so keep moving. Vale, gafas de sus ultravisión, por lo que hemos visto hace un momento. Te permite ver enemigos a través de paredes. Ah, vale. Es más que gafas de visión nocturna. Y de otros objetos sólidos. Es una radio limitada. Usarlas, vale. Vale. Stop. There are T-800 patrols in front of the building. Make sure they don't see you. There should be a gun in there. Pick it out. Next, there's a man to find a picture if you want to be here. ¿Cómo podemos cambiar de armas sin que pudiéramos cambiar? Vale. Estos son los recursos. Inventario, misiones, mapa. ¿Hace lo mismo? No, no hace lo mismo. Dando al táctil que al de arriba. No, no. No, no. No, no. Aquí ya empezamos a explorar todo. Una pistola contra un terminator. Un poco vamos a hacer. Menos menos hacemos por la tubería, así que... Escapamos. Indicador de detección El indicador de detección muestra los niveles de detección visual y sonora en tiempo real de las unidades de Skynet Cuando el indicador está en rojo, es que los enemigos cercanos saben que sentarse Spider Scouts ahead, keep that gun ready, or sneak past them if you don't want to engage Spider Scouts ahead Es muy resistente y mucho Para recargar cojadas Y a tarra Cuadra para lanzar No se puede hacer un poco de 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 un poco. La verdad es que no podemos correr con la visión nocturna esta de aquí. Vale, con correte escribido. Supongo que será para hacer botines o fijales. A ver, habilidades, archivos, nada. Mapa, a ver, inventario. Vale, esto. Se usan para fabricar. Supongo que será en mesas o no sé. Se usan para fabricar. Vale, tenemos, por lo que veo, el espacio que tenemos. No sé si era ampliable, ya lo iremos del estudio. No podemos hacerlo ahora mismo, hijo. No quiero ir con ti. No, no, pero no podemos estar aquí. ¿Quién está ahí? Jennifer. Oh, gracias a Dios. Estás de la resistencia. ¿Ves, Patrick? Nos va a ayudar. No, no nos va a ayudar. No. Nobody está hablando. No nos va a ayudar. No, no me va a ayudar. No, no me va a ayudar. Si, no me van a Señor. No me voy a dejar. Leave me alone. que hora I know you're scared, but staying here is not an option. I'll protect you and your sister ok Thank You I'm Jennifer by the way. I've heard there's an evacuation point near here Yeah, I know my people are organizing it. We're heading there right now. I'll take us there come on. Let's go Where's the rest of the resistance I don't know I came here looking for them myself Así que es solo tú, entonces. Por aquí. De la calle número 80. Por aquí. La Pasadena era seguro. Era. Unido. Hasta que todos los soldados se retiraran de la área. Por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Resilíbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En ranjas de attacks de Raíne que tenemos que ir, ¡ahhh no! Solo déjame pensar... Jennifer, gracias a Dios que estás aquí. No sé, nada, claro. No puedes salir de la zona, primero completa el objetivo principal. No tienes que dejar de estar libre o... Oh, eres de la resistencia. Gracias por asegurarte que Jennifer y Patrick están aquí seguros. ¿Tienes el hombre con quien hablé en la radio? No, no creo que así. No puedo llegar a nadie por un tiempo, pero... Escucha, sé que Colin quiere irnos, pero no sé cómo me siento de dejar a nadie. Jennifer recibió aquí, y tú te dijiste que escuchaste a alguien en la radio. Puede haber otras personas ahí. ¿No crees que alguien debería ir y buscarlos? Digo, eres de la resistencia. ¡Es tuve la llamada! ¡Colin está bien! Deberíamos ir ahora. No voy a dejar un argumento de mí. Este bus está casi listo para... ¡Hey! Estás perdiendo en todo este divertido que estoy teniendo. ¿Quién va a darme una mano? Hei. Jennifer, todos a la bus. ¡Grab me! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡F hill! ¡E a la moza! ¡A la moza! ¡E a 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 la moza! ¡Suscríbete al canal! 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 No me dejes ni sacarlas. Supongo que no te dejaras sacarlas hasta que no haga mal. Ahora que lo voy a investigar aquí va a ser... Que caos aquí. Comercio. ¿Ves? ¿Otipino? Claro, ves aquí tengo las armas y tal. Objeto defensivo. Supongo que será ofensivo. Será para... no sé, para sardas o pijadas. Así que, no, no, no. No tengo más adelante. Quiero pensar. He estado paciente con ti por el motivo de este grupo. ¿Qué? Pero tu tuviste un trabajo hoy y te despegaste la... ¡Oh, perdón! No tengo ganzúas. Vale, cojones. Pues nada. Claro, salga, as***. Vale, esto será para mejorar cosas. Perfecto. Lo que os he dicho antes. Trapitos... Esto será para hacer bombas. Por el momento, trinco de todo. A ver. Mesas de fabricación. Que pueden usar las mesas de fabricación para utilizar los recursos obtenidos. Para fabricar objetos. Vale. Lo que os he dicho antes. Mira, a veces nos van a fabricar ganzúas. Y ya está. O sea, te lo ponen pues para que lo hagas. Y así poder abrir esas zonas, claro. Y así poder abrir esas zonas, claro. Y así poder abrir esas zonas, claro. Esto harían falta productos químicos. Esto no se puede fabricar nada. Mira, bombas de... Esta de tubo. Sí. Pejaditas. Pejaditas. Vale, estribulantes. Cuchillos. Determinación. Buscar amparas eléctricos. O pasas a... Eso funciona. Pero bueno, te voy a fabricarlo justo para poder avanzar. Vale. Para forzar la cerradura tienes que hacer rotar el pin y al mismo tipo girar la cerradura. Vale. 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 Aquí hay materia, amigo. Vale. Aquí hay materia, amigo. Uuuui. ¿Todo esto para nosotros? Oh, te empecé. ¿Quieres algo? ¿Qué quieres? Estoy muy contento que te preguntaste. Desde que nos quedamos aquí, he pensado que voy a ir a ver si algo está creciendo alrededor del cuadro. He escuchado que estás buscando la resistencia. Y donde voy, ellos teníamos una puesta. No me preocupes de la vuelta mientras estoy ahí. Entonces, ¿qué dices? Amigos? Habla con Ryan y ver si necesita algo. Estoy avanzando ahora. Vamos a ir a la pared. Y no me hace esperar. A ver si no me deja de cogerlas. Pipe bomba. Esto hará un poco de daño. Vale. Pues parece que las armas no me deja... No me deja sacarlas. Parece que no es de verdadera falta. Hey. Gracias por antes. Si no fuera para ti... Probablemente me hubiera empezado completamente nervioso. Y eso no hubiera hecho a nadie. No hubiera nada. No hubiera nada. Patrick ha estado pasando mucho, ¿sabes? Creo que todos tenemos. Solo esperaba que pudiera encontrar algo que tomara su mente de todo esto. Al menos por un momento. De todos modos, eso es todo lo que quería decir. ¿Qué pasa a tu padre? ¿Qué pasa a tu padre? No hubiera nada de resistencia en Pasadena. ¿Qué pasa a tu padre? Ellos estuvieron instalados fuera de la ciudad, desde lo que puedo recordar. Pero... Ellos se movieron... No hace mucho tiempo. Nosotros tratamos de convencerse... Que tal vez estuvimos seguros... Que tal vez estuvimos seguros... Que no necesitamos estar más allá. Pero... Apparently... Nosotros estuvimos equivocados. ¿Qué pasa con tu padre? ¿Qué pasó a él? ¿Qué pasó a él? Nosotros pudimos salir, pero... No tenía la posibilidad. Cuando lo miré, Él estaba llorando ahí, muerto, en la pared. Perdón. No creo que estoy listo. Parece que se repara, se va a durar unos días. ¿Cómo estálo dentro? Hay muchos almacenados ahí. Parece que alguien los dejó para nosotros. No, parece demasiado conveniente. Debería mantener los ojos abiertos. Pero hablando de almacenados, no tenemos nada, pero mantuvimos todo lo que es útil dentro de esta caja. Sienta libre de mirar y pegar lo que necesitas. Escucha, sé que encontrar la resistencia es tu primer prioridad. Pero si haces un conjunto de herramientas mientras estás ahí, por favor, trajlos a mí, ¿ok? Debería haber perdido mi mente durante el escape. Buena suerte ahí. Salir del escondite. ¿Quieres salir de esta zona? Espera, espera. ¿Aquí que va a ser? ¿Aquí? ¿No te acuerdas? Porque es la gente. Algo ciudad que tiene que salir. Se ve que es como una zona segura. Si es que la zona segura no hay falta sacar antes. Aquí ya podré activarlas, seguramente. Un saludo. Un saludo. Si te ha gustado para directorar la presencia comandante, Decir. Un saludo. Dios.